¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. El Boavista sale con tres atrás y cinco en el centro del campo. ¿Qué te parece, Julio? Se puede decir que es un sistema diseñado para reforzar ambas áreas. Un truco sólido en la defensa debería, en teoría, ser capaz de hacer frente a muchas de las amenazas que generan los atacantes rivales. Sobre todo, se reciben ayudas defensivas de los extremos, ya que el equipo dispondrá de muchos efectivos en el centro del campo para frenar el ataque rival o recuperar la pelota, teniendo en cuenta que los dos de arriba pueden poner en apuros a la defensa anémica. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¿Conseguirá recibir ese balón? ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Busca una buena jugada! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Ahí está, para recuperarla! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Golpea el balón! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡La cuelga! ¡Uf! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Habrá saque de banda! ¡La pone! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dividir el cabezazo! Había muchas opciones, pero muchas. De remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. ¡La juegan en corto! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡El Boavista sigue sin disponer de ocasiones claras de gol! ¡Incita quitársela de encima! ¡Quierre jugarla rápido hacia adelante! ¡La juega arriba en largo! ¡El esférico sale rechazado! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Y consigue recuperarla! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón para arriba! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incomiable en defensa! ¡Balón templado! ¡La defensa rechaza el balón! ¡Una gran jugada por la izquierda! ¡Sacará un petróleo de ahí! ¡Balón! ¡Pase largo arriba! ¡La recibe! ¡Retrasa la pelota! No tenía muchas más opciones, ¿eh? ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y el marcador? ¡Es falta! ¡Y el árbitro concede un tiro libre! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Parece que sale de esa! ¡Centro medido! ¡Juegan esa pelota en corto! ¡Centro a la olla! ¡El equipo logra otro córner! ¡Y el peligro se espuma de momento! ¡Qué oportunidad! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente y en ataques prácticamente nulos, ¿eh? ¡Incapazes de disparar ni una sola vez a puertas! ¡El marcador no se ha movido! ¡Esperemos que lo haga en la segunda mitad! ¡El árbitro indica el comienzo de la segunda parte! ¡El boavista! Debería dar la gracia por evitar el descanso al árbitro, ¿eh? Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte Decide mandarla hacia adelante ¡Buena salida! ¡No se complica! ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente! ¡La controla y tiene espacio! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Puede chutar! ¡La manda al centro! ¡Es otro córner! ¡Vamos a ver si lo aprovechan! ¡Defiende a la desesperada! Una defensa de lo más terril De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa Es que no se puede realizar un disparo limpio con tampoco hueco Al final, todo ese fuertejeo dentro del área Ha acabado en nada ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Pasa a la banda! ¡Pasa a la banda! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Y aparece para despejarla! ¡Esto huele a contraataque! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Ahí puede haber una ocasión! ¡Claudemir! ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! ¡El Boavista trata de crear juego! ¡Sin palabras! ¡Decide buscar el hueco! ¡Aparece el corte! ¡El Boavista está jugando con mucha intensidad! ¡Tienen que agotar sus recursos! ¡Sin palabras! ¡Abre el campo! ¡Balón arriba! ¡Ocasión clara! Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. ¡Gran trabajo por su parte! ¡Aparece el corte! ¡No puede deshacerle empate a cero! ¡Abre el campo! ¡Balón en largo! ¡Claudemir! ¡Tienen que darse prisa en subir la pelota! ¡Porque el reloj no perdona! ¡Tiene que hacer! ¡Tiene que volver atrás! ¡Juega hacia la banda! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Qué bien ha estado ahí! No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pregunta el porcentaje Así terminamos la retransmisión de hoy Gracias Maldini por estar aquí Muchas gracias señor Martínez Gracias